Busca a Tayo en YouTube ¡Vroom, vroom! ¡Aquí vamos! ¡El equipo de rescate! ¡Air! ¡Ese es Air! ¡Allá está! ¡Es Air! ¡Es el helicóptero nuevo de la estación de bomberos! ¡Ajá! ¡Llegando al rescate! ¡Oh, vaya! ¡Él es el helicóptero que rescata a las personas en problemas! ¡Él es el único en la ciudad que puede volar al cielo y rescatar a la gente desde arriba! ¡Hala! ¡Hala! ¡Ir! ¡Hurra! ¡Air! ¡Hana está en problema! ¡Aprescate! ¡Ay, no! ¡No puede acercarse más por el humo! No es seguro para él. ¡Puedo hacerlo! ¡Se metió en el humo! ¡Air! ¡Por favor, ten cuidado! ¡Están a salvo! Cuando está en el cielo, no puede escuchar muy bien debido a sus ruidos a él y ser. Así que no te molestes cuando no pueda oírte. ¡Vaya! ¡Ese debe ser Air! ¡Oye! ¡Tú eres Air, ¿verdad? ¡Air! ¡Air! ¡Espera! ¡Quiero hablar contigo! ¡Air! ¡Aww! ¡Así que él no quiere hablar conmigo! ¿Con qué eso es? ¡No, Lani! ¡Él no podía oírte! ¡Eso es todo! ¡Air! ¡Él es el valiente helicóptero que todo el mundo ama! ¡Alice! ¡La ambulancia! ¡Ella lleva a las personas que están heridas al hospital! ¡Hana, parece que inhalaste humo, así que te llevaremos al hospital! ¿Ah? ¿El hospital? ¡Descuiden! ¡Me siento maravillosamente! ¡Has inhalado demasiado humo! ¡Debes ir al doctor ahora mismo! ¡Es mi deber cuidar de los enfermos! Bueno, ¿está bien? ¡Buen trabajo, Anis! ¡Eres grandiosa! Gracias, chicos. Volveré. Voy a llevar a Hanna al hospital. Puedes oírla desde muy lejos por las sirenas que llevo encendidas. Cuando escuches las sirenas, baja la velocidad y déjala pasar al frente. Alguien podría esperar su ayuda. Quizás algo anda mal. ¡Por favor, abran paso! ¡Es una emergencia! ¡Alice, vamos! ¡Está bien! ¡Oh, guau! ¡Oh, guau! ¡Qué bien! El camión de bomberos es Frank. Él puede rociar agua directamente en el fuego. ¡A chorros! En cualquier lugar que haya un incendio, siempre encontrarás a Frank trabajando apagando el fuego. ¡Y es bueno! ¡Mamá! ¡Hanna! ¡Chicos! ¿Qué sucedió? Un motor que estaba reparando se incendió y no encuentro el extinguidor. ¿Qué vas a hacer? ¡El fuego se propaga! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Todo el mundo, reposada! ¡Frank! ¡Alice! ¡Descuiden, yo me encargo! ¡Vamos! ¡El fuego se hace más pequeño! ¡Sí! ¡Apagó el fuego! ¡Qué bueno! ¡Listo! Ahora están... ¿Ustedes recuerdan aquella vez cuando Frank no pudo apagar el fuego? ¡Oh, no! ¡Es demasiado alto! ¡Más! ¡Un poco más! ¡Creímos que estaba enfermo o que tenía un problema! ¡Vamos! ¡Soy Frank, el camión de bombero! Pero nos alegra que se haya recuperado y que practicara muy duro. ¡Soy más fuerte para apagar los incendios en los edificios altos! ¡Alguien, ayúdenme! ¡Ayúdenos, Frank! ¡Oh! ¡Ese sonido! ¡Frank! ¡Déjenme pasar! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Sí! ¡Están a salvo! Frank siempre practica hasta asegurarse de que todos estén a salvo y fuera de peligro. ¡Gracias, Frank! Er, Frank y Alice. Ellos son el trío perfecto que se asegura de que toda la ciudad esté bien y a salvo. El trío siempre está ocupado en su trabajo y las llamadas de broma los estresan. Así que nunca hagas una llamada de broma. ¡Bien! ¡Es todo para el equipo de rescate! ¿Alguna vez has estado en un problema donde necesites llamar a una ambulancia o un camión de bomberos? Pues, esperemos que no. ¡Intenta estar seguro siempre! ¡Apare! 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 Gracias por ver el video.